Ayer me vi en el espejo Y ya no me conocía Mi pelo melo, mi blanco Y arrugas en mi perfil Así como hay un principio Todos tenemos un fin De veras me puse triste Al ver mi rostro marchito Ay, me puse a recordar Cuando era yo jovencito La vida era alegre Pa' mí todo era bonito Si la vida se comprara Con mucho gusto lo haría La pagaría por pagos Al contado no podría Porque eso es imposible Si no, lo rico lo haría Y no crees que estoy viejo Digo por la vida que me doy Los años no te perdona Eso tú lo sabes bien Por eso mientras que puedas Hay que vivir como el cielo Porque la vida se acaba Y nada puedes hacer Por eso les digo Por eso les digo a todos Que vivan la vida al cien Porque el día que uno le toque Nos vamos pa' no volver La vida pronto se acaba Eso lo sabemos bien Si la vida se comprara Con mucho gusto lo haría La pagaría por pagos Al contado no podría Porque eso es imposible Si no, lo rico lo haría